Bueno, chicos, vamos a hacer matambre. Por favor. Serida, mira el conductor. Hagamos matambre de cerdo. Me encanta Elvis Crespo. El bizcocho. Elvis Crespo vino a... Vino Elvis. El bizcocho. Ah, muy bien. A mí es una onda... ¿A quién? Una onda Ángel David Comisio. No, lo que pasa es que cuando dice lo de... Me pone mal el tema este de... De la nubita y enbalcada. La señora que está presa. Y Isabel Pantoja, que le mataron. Bueno, pero me hace acordar... ¿A quién? ¿Te imaginas que el hijo está diciendo... Mamá está presa por ahí en el cuello? Sí, bueno. Oh, claro. Kiko se llama. ¿Qué? No sé. Rinaldi. ¿De qué dices? Sí, ¿qué dices? Aparte, hasta por ahí inventa, ¿viste? Los chicos se ponen en esa situación. Pero el chico es un chico grande. No sé, por ahí dice... Mamá está muerta para no tener que contar la verdad. ¡Qué feo es eso! ¡Qué feo es eso! Están tentados. ¿Y los chicos van al colegio? No, no, chicos grandes. No la están viendo porque el chico debe ocultar. ¿Te imaginas que no es lindo decir que mi mamá está presa? Es un chico grande. Por ahí yo me imagino que debe decir... ¿Qué sé yo? Le mienta a los compañeros diciéndole... Mamá está gorda, pero eso no sale. No, no. Sí, en serio. Porque encima la mamá es conocida, entonces todos le deben preguntar. ¿Qué le pasa? Está tentado, está tentado, Garry. ¿Qué le pasó, Garry? Mamá es un chico grande. ¿Qué le pasa? ¿Cómo se mienta? Mamá es un chico... Mamá es un chico grande. Yo le pago el amor. ¿Está bien? No, porque... Son lojentes. No estoy viendo... Mamá, me da tu alta también. ¿Qué? Por in-venta, dice, tuvo que ir al oculista. ¿Vas a saber? Sí, dígame. Sí, no lo puedo mirar. TIEME ALGO PARA ACOTAR. BUENO, ME DA LÁSTIMA. TE ESPERAMOS EN CUERTIO MOMENTO. TAMBIÉN. SON MALOS. PERO MAMÁ ESTÁ LINDA ESTÁ BIEN. PEOR QUE TE DIGAN. NO ES LA PRIMERA FAMOSA. ¿LOLA FLORES FUE PRESA TAMBIÉN? NO, PERO ARREGLÓ UN DINERO. NO, NO DIJO, NO DIJO, MAMÁ ESTÁ PRESA. NO, NO LA ARREGLÓ, MAMÁ ME LA ARREGLÓ. BUENO, QUÉ HORA ES? TE VINO LA REGLA. VOLVAMOS AL CAMINO. VOLVAMOS AL CAMINO. CONTROL DE CACIÓN. AHÍ ESTÁ, AHÍ ESTÁ. 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 BUENO, MENTRAS TANTO, ESTOS PUDEN SER, LO PUEDEN COMPRAR COMO MATAMBRE DE CERDO O BIFECITOS DE CERDO. CHURRASQUITOS DE CERDO, MATAMBRITOS DE CERDO. ESTOS SON LOS PREFERIDOS DE ELVIS. ESO NO MÁS DE 40 CENTÍMETROS. ESO NO MÁS DE 40 CENTÍMETROS. 22. AHÍ. SIEMPRE QUIÉ SACARLE LA GRASA, NO? BUENO, A MÍ PERSONALMENTE TIENEN DEMASIADA CANTIDAD, PONEN EL CUCILLO 45 GRADOS EL ÁNGULO QUE FORMAN CONTRA DACA. FUE UN BILO. ME DILO. Y VAN RASPANDO ASÍ. A GRETA LE DIBO. TIENE MUCHO PULSO PARA ESO. TIENE UNA MANO? TIENE UNA MANO PERFECTA, MI AMANDO. QUÉ BIEN QUE LA SACASTE, LISMI. MÁNDO. YO ESTO DESGRAZANDO TODO. NO ES LA FRASA ADECUADA, GRETA, COMO DECIR. ESO ESO, HAY QUE TENER UN CUCHILLO PARA ESTO. PARA ESTO HAY QUE TENER UN CUCHILLO, NO SE PELEEN, LOS DOS SON POCO. BUENO, PERO ELLA VIENE Y ME PROVOCA, ARIS. Hoy a la tarde cuando vamos a hablar en patines, a ver la que te espera, si te caes, no te caes. No, no me empuje, Greta. Porque no te empiezo a socorrerte. No, pero no me empuje. Que la señora en la casa lo sepa. Señora, si usted... Yo tenía que ir a buscar. Señora, si está por Palermo, venga a ayudarme, por favor. Socorrerse, sí. Le viene el nudito ahí en talcado. Sí, va a empezar así el año. La verdad que no, no, no se pelee más. La verdad que no va. No es el que le da culpa. Aparte, ¿a qué hora va? ¿Ustedes de ir a la noche allá por Palermo con los patines? Sí. ¿Hasta qué hora? No le da miedo a la judía. Onda, vamos a la tarde con Greta. Y después me encuentro con unas amigas yo. Claro. Una se llama Tamara Marista. Sí, me imagino. Tamara Marista. Marista. Y sí. Eran tres amigos míos. Ah, ¿cómo eran tres amigos? Claro. ¿Cómo eran tres amigos? Y se hicieron travestis. Ah, pero van a hacer... Ah, pero van a hacer... ¿Están muy bien? Claro, no, de malo no tiene nada. Me encantaría que me inviten. Y vamos. Debe ser divertido. A Puerto Madero. No, con el chingo no nos dejan entrar. ¿Vos tenés roller? Yo tengo roller. Si no, préstale vos. Si no, yo te lo presto, Ari. Bueno, préstamelo. ¿Qué número calzás, Greta? El que calces vos, no sé. Ah, venítenlo. Sí, venítenlo. ¿Vos sabés que yo te los consigo, si no, Ari? Bueno, perfecto. Sí, claro, quiero hacer roller con Rinaldi y Susana. Bueno, ahí está. Le sacamos entonces abundante grasa, una buena cantidad de grasa. ¿Eh? ¿Eh? ¿Can you give me the capuchoncito? Dale, yo el capuchoncito. Vamos a poner. Sí. ¡Ay! ¡Ay! ¿Viste esa cola peluca? Ah, divina, creaste. Me encanta cómo está. ¿Te quedó un capuchone? Sí, chicos. Yo te lo voy a preguntar. No, no, yo me voy a sacar. ¡Volta! No, no, no. Vení, me reclara. Vení, primera cosa, si vas a agarrar el capuchone, lo primero acá, la cabeza se le agarra. La cabeza. Agarre la cabeza. No, así no. ¿Te le costa? Porque así no podés maniobrar bien. La cabeza siempre ahí. Entonces, ¿de acá ves que tiene una tuerca? ¿Se ajusta o no? ¿Se ajusta o no? De acá, porque si no sale muy gruesa la pimienta. Una cosa que le iba a preguntar, ¿ves? Ahí va. Ahí va. Una cosa importante. El chino le está dando rosca. Usted está autorizado a usar el capuchone. Yo ya dije, el asistente, el cocinero de Palacios es el chino. Tuvo 10 años para animarse a tocarme el capuchone. 5 en animarse a mirarlo fijo. Vos llegás, dale que va. Lo miré fijo a la semana y a la semana y media ya empezó a usarlo. No. Pero escúcheme, lo está como manejando como a pirulito. ¿En serio? ¿Qué le está haciendo? Levanten las manos. Usted lo autorizó. Usted ya no le causa ni... No tiene presencia para él, le digo así. ¿No le interesa lo que él tiene? No, sí, sí. ¿Y por qué? Y es irreemplazable. Sí, irreemplazable, pero usted hace lo que quiere. Lo trata como un toque. No, por favor. Vino con el serrucho. Ay, no. No, jamás. Bueno, ¿qué va a hacer? ¿Usted lo autorizó? ¡Oh! ¡Ay, pobre hombre! ¡No se lo lleva! ¡Joder! Lo va a poner en penitencia ahora. ¡Detuvieron a Gonzalito! ¡Ampliaremos! No, al chino detuvieron. Miren, vamos. Esto lo hacen 10 minutos antes de cocinarlo. Bueno, muy bien. Sal, entonces, sí. Sí. Limón. Ahí está. Un rato largo. Sí, sí. Ahí. Miren. Sal. Sí. Pimienta, limón. Limón. Los dejan acá 10 minutos. Se vuelve el revuelto, se viene el revuelto gramajo, la ensalada cízar. Por favor. Esto los desgraso, como me preguntaron, ¿se desgrasan? Como decía Greta, sí. Porque ahora los voy a cocinar, la grasita casi te va a desaparecer y después de eso los vamos a cubrir con queso. Ok, los vamos a gratinar. Revuelto gramajo, ensalada cízar. Todo esto lo vamos a hacer. Sí. Necesito esperar 10 minutos, los marinás 10 minutos antes de cocinarlo. Hacés el matambre a la parrilla, lo mismo, 10 minutos antes los preparás así. Te gusta el jugo de naranja, jugo de mandarina, en vez de limón, quedan buenísimos. Muy bien. ¿De acuerdo? A ver, vamos a hacer lo siguiente. ¿Qué hay que hacer? A ver. Matambritos. Sí. Qué rico. Tienen limón, sal, pimienta. Sí. Sí, esta es la forma en el horno de poder asarlo fácilmente. Directamente, o podés ponerlo sobre una asadera. Y si no les querés poner aceite, nada, simplemente los colocamos acá, horno caliente, sin miedo. Más sale del horno. ¿De acuerdo? Sí. Sí. Horno fuerte, nos vamos al horno que se cocina en tiempo de cocción aproximado. ¿Cuánto? 25 minutos, no más. ¿Comenzando ya? Pero con el horno precalentado, ¿eh? Sí, claro. Bueno, gracias por ayudarme. Ahí están dos asistentes arrascándose los gobelins. Muy, muy bien. ¡Olé! Bueno. Me encuentro solo. ¿Sabe lo que voy a hacer, Rinaldi? Lo siguiente. A ver. Estoy solo, ¿eh? Estoy como el de la canción. No, no, no. Sí, hace mucho que no estoy... Que estoy solo. Y el chino está de joda. Lo tengo que decir así. Vení, chino, vení, vení. Vení, chinito, vení. Vení. ¿Seguís solo? Sí. ¿Qué? Solo. No vino, Gonzalito. ¡Ah! ¡Ah! Bueno, pero está enamorado. ¿Cómo va la vida? ¿Cómo lo está tratando el verano en cuanto al amor? Bien, chino, decí la verdad. Decí la verdad. La verdad, yo... Pero bien, ¿cómo seguís con las presentaciones en los boliches? ¿Es verdad que el otro día fuiste a una presentación donde estaba Greta también? Sí. Sí, nos cruzamos, nos cruzamos. ¡Ah! ¡Ay, mira! Sacaron fotos juntos. ¡Mira vos! ¿Y compartieron la purpurina? Sí, claro, claro. El chino no se pone purpurina. El chino no se quería poner. Y yo lo dije. Se pone purpurina. El refrán dice, si te gusta la bebés, bancate la purpurina. Y entonces, dijo bueno, hice la purpurina. Bueno, chicos, vamos a la cocina entonces. Vamos. Vamos a hacer así. Esto, en el horno están los matambritos. Sí, sí. Necesito cocinarlos un segundo. Por otro lado, voy a hacer la ensalada Caesar. La ensalada Caesar lleva pan. Sí. Este es el pan que puede ser congelado. Este era el que era congelado, que no está terminado de cocinar. Y si no, el pan, la baguette normal, las flautitas que tenés, directamente vamos a poner un poquito de aceite. Estos tienen que quedar ricos los pancitos en sí. Si vos pones un pan que está viejo, estaba rancio. Vieron que hay panes que tienen, cuando los elaboran, tienen, les ponen un poquito de grasa y demás. Se ponen muchas veces rancio, así que no va a quedar bien. Le ponemos sal, aceite de oliva. Qué rico, Ani. ¿Qué más? Ni nada más. ¿Saben por qué? Porque les puedo poner, si fueran otros pancitos, yo puedo ponerles un poquito de orégano, ají molido, sin ningún problema. Pero así van a quedar ok, porque después voy a tener el aderezo de la ensalada Caesar. Entonces simplemente los llevo al horno, tiempo de cocción en el horno van a tardar 20 minutos. No, porque el horno lo pongo muy bajito. Entonces lo que quiero es que queden crocantes. Bien. No los quiero dorar, quiero que se cocinen, pero que se doren cuando vayan 15 minutos. Si yo pongo el horno fuerte en 5 minutos, están dorados. Lo que quiero es que se seque el pan, porque después cuando lo ponga dentro de la ensalada, la ensalada tiene bastante aderezo. El pan absorbe el aderezo, absorbe el líquido de la misma lechuga y ahí es donde se pone rico, rico, rico. Si el pan se seca, absorbe el aderezo. ¿Se entiende? Bueno, eso era lo pensado. Bien, hoy se viene también, tenemos los matambritos que ahora los voy a buscar. Por otro lado, vamos a tener acá unas papas pay. Para hacer un revuelto gramajo, ¿sí? El revuelto gramajo que tiene un montón de historias y versiones. Tal vez es un plato, uno de los... Voy a animar a decir uno de los únicos platos argentinos. ¿Sí? Las papas pay tienen un problema, que se los voy a contar. ¿Cuál? Yo corto las papas bien finitas. Las papas pay son finitas, como fosforitos. ¿Sí? Cuando corto las papas, si yo no las pongo, las corto y las coloco en agua fría. Problema si no las coloco en agua fría, que la papa tiene todo el almidón, sale el almidón y se pegan todas las papas. Quedan esas papas y son un masacote. Entonces las tengo que poner en agua fría para que pierdan parte del almidón. Ahora, si las pongo en agua fría, después hay que secarlas. Y es casi imposible secarlas bien. Es casi imposible. Le vas a estar cambiando el papel y demás. Siempre les queda humedad. Consecuencia. En tu casa, cuando las pones acá, en el aceite, no pongas muchas a la vez. Porque, mirá. ¿Ves eso que hace un poquito de burbuja ahora? Si pongo todas, empieza el aceite directamente a rebalsar. Entonces, anda poniendo de a poco. ¿Ves eso? Si pongo un puñado grande, estas burbujas estarían rebalsando el recipiente ahora. Perfecto. Y cuando rebalsa, después alguien limpia. Ahí está. Son papas pay para hacer un revuelto gramajo. ¿Sí? Para el revuelto gramajo, esta parte la podés adelantar. Hoy el chinito... A vos te encanta con las papas pay, ¿no? Sí. A mí me encantan con las papas alumet, el revuelto gramajo. Pero bueno, acá se nota quién manda, ¿no? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Alumet quiere decir son las papas fósforo. Es el tamaño... Son las papas... Me encanta. Yo llego bastón. Miden medio centímetro de helado. Son como papitas fritas. Claro. Como papas de las que pueden comprar en los negocios de comida rápida. De ese tamaño. Claro. ¿Sí? Porque quedan crocantes por afuera y un poquito tiernas adentro. A mí me encanta cuando es así en el revuelto gramajo. Es cierto. Pero bueno, el clásico tal vez pueden ser las papas pay. Perfecto. ¿Sí? Que quedan muy bien también. Sí, qué bien que las... Pero vieron que si pongo todas juntas sonamos, ¿eh? Sí, hay que irme a poquito. Así que vas poniendo acá. El aceite tiene que estar, ¿cómo? Recaliente. Caliente. Tiene que estar recaliente. Gracias, gracias, gracias. Esto es de mi abuela. La servilleta de mi abuela. ¿Por qué te metiste en lo de mi abuela, Gonzalo? ¿Ahora ya entras a la casa de mi abuela? Y bueno, porque le vas a los mandados, Gonzalo. No estarás entrando a mi casa también, ¿no? No, se puso muy colorado. Sí, sí. Algo de verdad hay. Sí, algo pasa. Gracias, puchero. Vos estás entrando. No. Se ríe, querido. Tenés la llave, todo, pero... No me abuso, no me abuso. ¡Oh! Con las cenizas no jodás, ¿eh? De la nona, ¿estamos? Tremendo. Se puso colorado. Se puso colorado porque algo debe haber. Sí, sí. Algo con fruta. El chino me decía, mirá que estás metiendo al enemigo en el equipo. ¡Oh! ¡No! Enemigo. ¿Le das la mano y te agarra el codo? ¡Nah! Por lo menos el codo. ¡Oh! Con esa carita de bueno, Gonzalito, mirá. Son H personal del teto Medina. Es más rápido que inmediatamente. ¿Cómo? Es más rápido que inmediatamente. ¡Ah! Es un giro lingüístico. Sí. Don't worry. Ven, ahí el chino es un especialista enfriando el aceite. Vaya sacando las papitas, vaya haciendo de a poco. Siempre las papas las sacás. Inmediatamente, apenas quedan ahí, se les va el aceite. Lo absorben en el papel que está abajo. Y a continuación, ahí les pueden poner sal. La sal previamente no. ¿Por qué? No, 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 el aceite. No, porque arruina el aceite. La sal va a arruinar el aceite. Después lo meto en un frasco. No, no, no. El aceite, eso es bueno lo que dice, ¿eh? Voy a poner... ¿Para hacer la milanesa? El aceite, para guardarlo en tu casa, lo tenés que dejar enfriar, lo filtras, lo filtras para sacarle los pedacitos de pan que pueden haber quedado si hiciste milanesas y después lo podés reutilizar. Si el aceite, vos ves en este momento, yo uso el aceite y hace espuma arriba, está para eliminarlo. Acordate de no tirarlo, ¿dónde? Nunca. Nunca. Nunca la pileta ni nada si no lo pones en la misma basura dentro de una botella, un frasco, etc. Te mata rulos. Entonces, cuando llega al centro, donde procesan la basura, los desperdicios, directamente el aceite, sacan las botellas y lo recuperan. Estas son las papas, entonces, para el revuelto gramado. Bueno, van a estar muy buenas. ¿Quieren que haga los... ¿Puedo hacer los cositos estos que el profesor le va a hablar? ¿Sí? Gracias. ¿Están en el horno? ¿Los tengo para sacar, chino? ¡Habla, chino! ¡Habla, mi amor! Habla en otro idioma. ¿Eh? En chino. En chino. ¿En mandarín? ¡Habla, por Dios! ¡Sí! ¡Sí! ¡Bueno! ¿Qué hora es? ¡Ay, qué rico! ¿Y será la... ¡Buenos tardes! ¡Eh, chino! ¡Nencio, güey! ¡Mira lo que sé! La que lleva el tiempo es Pauli. ¡Chatti! 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 ¡Esto! ¡Me encanta ponerle esto, chino! ¿Qué tiene el otro? Este yo lo tengo, es el que traigo de mi casa, que yo compro una horma y la dejo envuelta en una heladera. Para eso está Rubén. Ese es del chino que se come rápidamente todo el quesito. Vamos a colocar queso. Este queso es el mismo que después voy a volver a utilizar. No te preocupes. Ahí está. Ahí va. No se preocupe, después voy a volver a utilizar el quesito. Después les cuento qué queso tengo. ¿Ven? Quesito parmesano. Sí, quesito por suerte. Quesito. Ahí. El relleno lo estoy colocando abajo es para reforzarle el sabor. ¿Esto qué es? Muzarela. Muzarela. Ay, qué bien, Ale. Ese muchacho está muy mal. Ahí. ¿Qué es? Ahí. Ahí. Sí. Le puse un saquito. Ahí va. Tres cada una. Está muy bueno. ¿Está rico? Sí, muy bien. Miren, si te va el tomate, ponés, si no... También hay otros que directamente que colocan la salsa de tomate y punto. Pero yo voy con este tomate hoy. Más natural, más natural. ¿Qué? Natural. Ahí. 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 Muy bien. Muy lindo color. ¿Le gusta? Sí, el color televisivamente hablando. Ah, bueno. Ahora... Ah, bueno. Tomáticamente y más. Tomáticamente, claro. ¿Saben qué? A este, la última, le iba a poner menos tomate. Sí. Sí, ponen así. A quien le gusta mucho. Es la palabra del tomate. Esa colita, te la quiero apoyar. Dale, sonrita. Está bien. Yo me acuerdo, es la del tío loco. Esperá, ahora, ahora... El tío borracho. ¿Pueden con el ajo? Sí. Sí. No, no, le ponen así. Ajito arriba del tomate. Vaya. Orégano. Orégano. Ahí. ¡And! ¿Y ahora? ¡And! ¡Shh! ¿Cómo está el chino? No sé, si no está va a tener un problema. Capochones. 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 Mariel Greta apunto cómo se llama. Capochones. Yo le mandé capochones. ¿Qué cosa? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! Capochones. El chino lo agarra. 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 El chino. Capochones. Capochones. ¿Les gustan ahí? Sí. Bueno, esto lo podés adelantar. En el momento. En el momento. ¿Cuánto? En la ensalada chica. En el momento. ¿Cuánto? Que están para comer, van al horno. ¿Sabés cuánto tardan? ¿Cuánto? Cinco. Cinco. Si vos los cocinaste, los sacás, le pones esto, vuelven al horno, cinco minutos salen. Si no, diez. Si no, se tienen que volver a calentar por eso. Pero en diez minutos van a salir. Le adivinamos nuestros dos. ¿Quién adivinó? Ahí, ves, lo pones ahí. Bastante arriba para que llegue el calor desde arriba más fácil y punto. ¿De acuerdo? Sí. ¿Listo? Sí. Bueno, bien. Perfecto. Se viene el revuelto gramajo, pero antes, hagamos la ensalada. Ensalada César. ¿Qué ensalada? ¿Qué lechuga es esta? Es la mantecosa. ¿Pero cuál es esta? ¿Qué me traje un tipo? ¿Qué? A ver. No, no, es un tipo, no. ¿Qué lechuga es? ¿Cómo la come? Una romana más alargadita. Es la romana más alargadita. Ah, bien. Criosa, digamos. Bueno, acá, lo que vamos... ¿Qué pasó? Le mandamos un beso a Karina. ¿Ah? Karina y al Kun. Sí. Muy bien. Yo le mando un saludo a todos. La lechuga con las manos no se corta con un cuchillo, ¿no? Esto es una tradición antigua. ¿Se acuerda que antes los cuchillos no eran de acero inoxidable? Claro. Eran unos que se ponen negros de carbono, ¿sí? Entonces, antiguamente ese cuchillo se oxidaban. Y las lechugas como son mojadas cuando las empiezas a cortar. Como eran todos que se oxidaban, se decía que las lechugas no se cortaban con el cuchillo. Ajá. Porque el cuchillo se oxidaba y le daba un sabor especial a la lechuga. Claro. Pero no es que no... De ahí viene el tema, ¿eh? Hoy en día un cuchillo en acero inoxidable no se oxida ni se alabierta. O sea que la lechuga no le da bola a nadie. Se corta sola. ¡Ah! ¡Qué creativo! ¡Bravo! ¿Cómo estás creando? ¿Qué creativo que estás? ¿En serio? ¡Qué re sagaz! ¡Con la cocina de mi casa, qué sagaz! ¡Qué re sagaz! ¡Ay! ¡Cuándo viene el escenario! ¿Eh? ¡Está muy bien! ¿Cuándo viene el escenario? Sí, sí, sí. ¿Algún día, algún día? Me encanta, sí. Me encanta, sí. Me encanta, sí. Bueno, fíjate, aderezo. Vamos a colocar mostaza. ¡Mostaza! ¡Mostaza! En este momento sí o sí un buen queso. A ver, me estoy cogecentrando. Sí. Dijen, esta ensalada va a llevar los crutón y aparte... ¿Los crutón? ...la salsa que es todo. ¡Mostaza! Para la salsa. La salsa, vamos a ponerla. En gallega, ¿no? ¡Ajo! ¡Ajo! Saben que la ensalada César es mexicana, ¿eh? Es de Tijuana. ¿Es de Tijuana? Sí, es de Tijuana, se popularizó. Una persona la hacía en Tijuana, se fue a vivir a Estados Unidos, la popularizó. Y la jugó. Y se llamaba César. Así que... ¡Mostaza! ¡Ajo! Hubo un concurso de cocina. Ganó la ensalada, que en un concurso de cocina gana la ensalada. ¿Qué ganó en realidad? El aderezo. El aderezo. Todo el secreto era, el tipo tenía, dicen, pocos elementos, qué sé yo, entonces tenía la ensalada y hizo el aderezo que supuestamente hacían en la casa. Y bueno, ganó por el todo el mundo, che, qué buen aderezo, qué sé yo. Qué bueno, hermano. Esto es salsa inglesa. Salsa inglesa, ¿saben? Está hecha a base de anchoas. ¿Sí? Si vos no tenés salsa inglesa, le ponés una anchoita. O dos. La idea es que vos tampoco vas a sentir mucho el sabor de la anchoa. Claro. ¿Ok? Ahora, el queso rellenito Verónica forma parte acá en esta preparación, directamente en la salsa, independientemente que después le pongas más queso. ¿Sí? Watch out, hija. Un poquito de vinagre. Bien. La sal voy tranqui. Sí. Las anchoas. Sí. Ajo. El revuelto gramajo lo estoy dejando al final a propósito. Sí. ¿Por qué me dejaste? ¿Por qué me engañaste? ¿Por qué te dejaste? Vamos a hacer el aderezo. En una licuadora se puede hacer sin problema. A ver, normalmente lleva yemas de huevo y aceite de oliva más aceite mezcla. La verdad, por tu seguridad, no puedo usar yemas crudas. ¿Sí? Tienen muchos riesgos. Más en verano y demás. Entonces, hagamos una cosa. Le ponemos, si yo agrego las yemas y aceite, alguna mayonesa. Vamos con lo seguro. La mayonesa es pausterizada, no hay ningún problema. Claro, no. ¿Sí? Entonces, hicimos una pasta de ajo con anchoas. ¿Sí? Queso. Salsa inglesa. Empezamos a agregar la mayonesa. Y vos decís, pero Ariel, vos dijiste que tenía aceite de oliva la original. Bueno, y le ponemos un poquito, qué problema. A la mayonesa vos le podés agregar más aceite, sí, sin problema. Ahora voy a ir probando. Pero Ariel, vos dijiste que tenía aceite de oliva, ¿no? ¿Eh? Pero Ariel, vos dijiste que tenía aceite de oliva. Por eso le agrego un poquito, Alexis. No te pongas loco. No, no, yo para darte el pie. ¿Usted sabe, es de comer ensalada César cuando vas a algún bar? Siempre. Sí, sí. Para acompañar un sándwich a milanesa. ¿Vas a probar? Ya va, te convoca. Uy, vas a probar. Algo que hago en mi casa cuando vos. ¿Te molesta el ajo? No. Te gusta, ¿no? Porque si no, podés hacer la misma sin ajo. La dividís en el último momento. Una le ponés un poquito de ajo y la otra no. Es que le pondría yo aceitura. Probá. No, para que no coma el gordo que tenemos que contar. Acá no me voy a contar, ¿eh? No, tiene que tener, a ver, si esto después pasa que no tiene sabor. Esa es que puede ser. Vos tenés que comer y decir, che, qué polenta que está. Está muy buena. Está bien. Sí, es que polenta que está. Muy bien. ¿Se gusta? Sí. Hoy nos quedamos hasta que termina TBR. ¡Ay, muy bien! Muy bien, muy bien, muy bien. Sí, muy bien. Ahí está. Este es el aderezo, que es todo el aderezo César, Héctor. ¡Qué rico! Chinito, algo más. Entonces, para hoy. Excelente. Chinito. Chinito. Ensalada. En un ratito le vamos a colocar los croutons. Y por último, voy a preparar... Mirá. ¡Qué buen queso! ¡Ay, qué bueno! Este es mi queso. ¿Dónde querés que me sienten? ¡Vamos, queso! ¡Vamos, queso! ¡Vamos, queso! Ahí. Este lo hago así, en escamas. O una fácil para hacerlo es directamente, como ven, con un pelado de papa. Claro. Entonces, para que queden las escamas. Acordate que si es el caso que vos querés degustar un queso duro, de estos así, como el que le decimos queso de rayar, genéricamente en nuestro país, pueden hacerlo, pero normalmente se degusta así. Sí, miren, ven estos quesos, que lo ves como se quitó, es a propósito. Directamente lo vas con un cuchillo, desgranándolo, y porque es como se come para respetar la fibra del queso. Si no lo cortás y no tiene gracia, ves que es arenoso y demás, y haces así. Desconecto. Desconecto. Ensalada Cícero. Vamos a ir terminando, se viene el revuelto gramajo, se vienen los matambritos. ¿Saben quién está al lado mío, no? ¿Quién está? El hombre del alcohol. De China, ¿no? Que esto sí o sí hay que mezclarlo. El chino se va a ocupar ahora de ir mezclando mientras que hago el revuelto gramajo. Al final, al final le voy a poner las escamas. ¿Sí? Claro, muy bien. Vamos a mezclarlo aquí. Por otro lado, miren, vamos a hacer así. Revuelto gramajo. Revuelto. Tengo las papas pie. O las papas que les gusten a ustedes, ¿sí? Perfecto, por la forma, digo, de las papas. Esperen que mientras voy ordenando. ¡Ay! ¡Qué prolijo! ¡Más! Entonces, vamos a hacerlo siguiente, miren. Revuelto gramajo, papas pie, jamón cocido, ¿sí? En el original, simplemente las papas pie, los huevos, ¿sí? Y a lo sumo un poquito de jamón. Después las versiones entran a cambiar, comienzan a cambiar como todos los platos, y se ve el blanco de pollo, las arvejas y demás. Gramajo es el nombre de una familia, ¿sí? Supuestamente hay diferentes versiones de dónde se creó el plato. Una es que, básicamente, eran unos playboys que andaban acá en Buenos Aires. ¿De levante? Sí, que cuando llegaban a la mañana, aparentemente dicen que lo que comían se dejaban eran unas papas, los huevos y el pedacito de jamón, desayunaban de alguna manera con eso, justamente de levante, y después puede dormir hasta las 3 de la tarde con energía. ¡Bravo! La otra es más fácil. La misma, como era, ¿se acuerdan que, yo les cuento rápidamente, ¿no? Que Argentina en un momento tenía, había gente como en todos lados del mundo que tenía bastante dinero y se iba, se usaba la gente de clase alta, poder, se iban de vacaciones a Europa. Con la vaca. Se iban a Europa con la vaca, se iban con los muebles, se iban a vivir unos cuantos meses. Su abuelo se patitó todo, no le dijo nada a usted, por lo que termina esta. Le gastó toda la guita en mujeres y en droga. Y el resto en boludeces. Yo me lo tomo en serio, digo, bueno. Bueno, pero entonces parece que Gramajo vivía en el hotel Ritz de París, de Place Vandome, donde estaba, hay un monumento, me contaron que ahí hay gente que fue, y hay un monumento que dice Place de la Vandome, y están todas las marcas, todo un hotel impresionante, donde estuvo Lady Di antes de tener el trágico accidente. Paraba ahí en ese hotel emblemático, ¿sí? Entonces, es uno de los hoteles topes del mundo, podríamos decir. Entonces paraba ahí, vivía ahí en el hotel Ritz, Gramajo. Y parece que era muy simpático, como son muchas veces los Playbos, que son simpáticos. Y al mes hablaba con el chef, con todo el mundo, yo le dijeron, Gramajo, ¿a qué hora volvemos? Se mandaba a la cocina a las 5 de la mañana, después de venir de Maxime, de Parranda, se mandaba ahí, y un día dice que no había nada para comer. Entonces él agarró en la cocina, que yo había hecho amigo, a ver, traete esas papas que sobraron, los huevos, un poquito de jamón, y ahí inventa el revuelto Gramajo. Sobra un poquito, a la mañana llega el chef, ¿qué es esto? ¿Revuelto Gramajo? Uy, qué bueno que es, ahí se dice, el famoso lobo. Me gusta esa versión. Ahora, después de toda esta versión, que no sabemos cuál es verdad o no, yo les digo que se hace así. Tiene un solo secreto, haces las papas, agarrás los huevos. Para mí el secreto es que no se pase, que los huevos no se ultracocinen, porque si no pierdes la grasa. No, si no, no tiene... ¿Qué pasó? Me golpeaste. No. Qué sensible. Qué sensible. Estoy muy sensible hoy. ¿Y qué vos? Entonces. Las papas. Ay, por favor. ¿Cómo más? Vamos a hacer las dos versiones. Sí. Una. Papas. Papitas. Papas en la sartén. Papas en la sartén. Sartenazo. Un poquito de qué. Jamón. Jamón. Esto no es que voy a cocinar mucho, es muy rápido. Arbejita, si quieren. Ahí. Y zarandeo. Dale, dame la papa frita. Ah, voy a hacer. ¿Tienes huevos? ¿Dónde querés que me sientes? ¿Quién habla? ¿Dónde querés que me sientes? Mirá, mirá. Es como así, mieta. Ah, es un toque, Ari, cuando tirás el huevo. Se coagula muy rápido. Por eso le digo. Papas. Qué bueno. Vení del nudito y entalcado. Epa. Dale. Con la... Tengo la sartén que está caliente. Claro. ¿Sí? Ahí. Esto para la playa, ¿no? Dicen con un... Hay alguno que lo come con un... ¿Cómo se llama el vino con fruta? Ah, qué rico. ¿Cuál es? El pericó. El pericó. Es una fruta. Tenés razón. ¿Qué no ha tirado? ¿En una burbuja? El pericó. Tomamos alcohol. El chino sabía. Este revuelto. La locura. A último momento, le pones directamente, si quieren, esta es la otra versión les voy a dar ahora, ¿eh? La pochola. No, 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 esto. Un poquito de verdeo y queda bien. Sí. Le queda bárbaro. Si no, la otra es directamente agarro. Fíjense, los huevos ya les pongo sal. Sí. Huevo primero, Lesta. Ah, razón. De barco. Con las barbecitas. Ahí. Ponés. Esta es más fácil para no pasarlo de punto. ¿Sí? Ahí va. Ahí va. Puse mucho y no sé si me da el tiempo. Ay, no. Gracias, gracias. Dale, fueguito, fueguito, fueguito. Te llevaste la otra sartecita. Aguante Tele 9. Aguante Tele 9, sí. Pero espero. Obvio. Espera. Que terminemos el recuerdo. Arranca el y cuarto. Ahí va, ahí va, ahí va. No, 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 no se lo pueden perder. No, no. Sí, no, esto no se lo pueden perder. Ahí empieza, mirá. Que le vaya bien, señora, que lo pase bien, señora. Ahí es lo que coagula. Yo lo fui, Ariel. Vení, chinito. Ya sabemos. ¿Qué fue él? Vení, 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 vení. Ténémelo un segundo ahí. ¿Qué fue él? Espérenlo un segundo, ¿eh? ¿Esto qué es? Parmesano. 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 Espectacular. Espérame, ¿eh? Ténémelo ahí, ¿eh? Aguantá, aguantá. No quisiera, aguantá. ¡Oh! 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 Ahí empieza a coagular. Papas. ¿Pajamón? ¡Ah! ¡El ritmo! ¡El chino! ¡Mira como el robot de Martín! ¡Fue él! ¿En el plano? ¡Es máximo el robot! Tenés otra... ¡Ven! ¡Tabla amarilla! ¡No quiero, no quiero, no quiero! ¡Golota! ¡Guau! ¡Qué barco! ¿Esto se acuerdan que tiene la muchererita? ¡Sí! ¿Qué va? ¡Qué barco de nadie nos ve! ¡Vale la pena continuar! ¿Se ve? ¡Mira lo que es él! ¡Bravo! ¿Se ve? ¡Esto! ¿Quién lo hizo? ¡Todo! ¡Ariel Rodríguez Palacio! ¡Que quede húmedo! ¡Ahí está! ¡Perfecto! ¡Señores! ¡Miren! ¡El plato de hoy! ¡La idea va a ser entonces... ¡Mirá! ¡Gramajo! ¡Muy bien! ¡Ahí! ¡Mirá! 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 ¡Latinado! ¡Ahí! ¡Ay! ¡Qué susto! ¡Este es el plato! ¡Bravo Clifford! ¡Bravo! ¡M apruebai! ¡Gramajo! ¡Vi Nederland! ¡Ensalada Ciudad! ¡Ensalada Ciudad! ¡Ce sal paragive! ¡Muy bien! ¡Muy bien!